Un Estado formal, un Estado republicano, y les dice que esa propiedad no existe, que no está reconocida en papelitos, y por lo tanto, esa propiedad la están vendiendo a empresas transnacionales que van a ir a buscar petróleo, y muchas de estas concesiones que se han dado, se están tragando a las propiedades de las comunidades. Señor Humala, la población, pero justamente con relación al punto que usted señalaba, la población, un sector, por lo menos de la población y la opinión pública, siente que efectivamente hay justificación y hay un motivo esencial por el cual las comunidades están levantadas y en situación de protesta en contra en general del Estado y principalmente del gobierno, del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ¿cómo avanzar? Usted señala, se tiene que lograr un equilibrio reconociendo la propiedad de las comunidades, pero ¿cómo avanzar de una manera más elaborada hacia efectivamente perspectivas de desarrollo integral? En los que seguramente habrá que ser un muy buen equilibrista, digamos, de estar en el gobierno, ¿no? Para generar articulación entre el interés, el capital privado, los derechos de las comunidades, un desarrollo sostenible. Tendría que hacerse, digamos, un plan o una propuesta de política bastante fina, ¿no? Y muy concertada en la zona. Bueno, justamente a eso iba, ¿no? Lo que primero tenemos que definir es de quién es la propiedad de estas tierras. Es de las comunidades que históricamente, inclusive antes de la República, ya existieron. O es de las concesiones que entregue Ingemet o entregue el Estado a empresas transnacionales. Yo sostengo que hay que respetar la propiedad y reconocer la propiedad ancestral de estas comunidades y trabajar los proyectos de inversión con ellas. Es decir, igual que en la sierra, cuando entra un proyecto, quiere invertir alguien en un proyecto, por ejemplo, minero, debiera tener la aprobación de la comunidad. Y la comunidad debe participar con un paquete accionarial. ¿Por qué a los comuneros, a las comunidades de la selva, se les va a tratar como inquilinos en su tierra? Ellos son los propietarios de la tierra y, por lo tanto, si una empresa quiere entrar a trabajar, debiera asociarse con estas comunidades de tal manera que el crecimiento económico que puedan desarrollar estos proyectos se vea reflejada en una redistribución, en un desarrollo directo. O sea, es la forma más fácil de pasar del crecimiento al desarrollo local a través de que ellos tengan también su participación dentro de las acciones como propietarios de esta inversión. Entonces, ahí veremos que se mejorará la relación entre las comunidades y las empresas que vienen a invertir en diferentes proyectos, que es ahora, en estos momentos, más del 50% de los conflictos sociales a nivel nacional. Y para terminar con este tema, el último fin de semana o en estos días, representantes de la bancada nacionalista han estado en la Amazonía peruana en diferentes lugares de nuestra selva, recogiendo justamente este sentir de nuestros hermanos de la selva y de la Amazonía peruana. ¿Cuáles son los resultados de esta visita que ha hecho la bancada nacionalista y los pedidos principales que usted puede comentar el día de hoy para los oyentes a nivel nacional? Bueno, primero que los pueblos de la Amazonía están con la moral alta, no es como el gobierno quería pintar que ya estaban con un pie para regresarse, que se sentían desmoralizados, derrotados. No, la gente está entusiasmada. Saben que es la única forma que tienen para ser escuchados por el Estado, porque históricamente el Estado no ha cumplido con crear canales institucionales para protestar, ¿no? Entonces, están cumpliendo eso. Han tomado conocimiento de que el Partido Nacionalista los está apoyando. Ellos tienen bien claro que el motivo por el cual sus dirigentes están en Lima es para la derogatoria. El tema de la mesa de diálogo es una propuesta que se puede dar, no se puede dar, pero suena allá a una especie de mesida, ¿no? Dicen, bueno, mesa de diálogo y ya vuelvan a la calma todos y de acá a un año, medio año, se verá el tema de los decretos. Y mientras tanto, van a ir desapareciendo las comunidades. Y en eso, quiero hacerte un comentario, ¿no? A nosotros nos decían que íbamos a expropiar todo, que íbamos a estatizar, ¿no? Pero somos nosotros justamente los que estamos defendiendo el valor de la propiedad comunal e individual, ¿no? ¿Es un cambio de discurso o es una mala interpretación en su momento? Fue una calumnia que nos hicieron a nosotros tratando de asustar al votante, al elector, de que con nosotros íbamos a ir a un salto al vacío, que no se iba a respetar la propiedad. Y miren, ¿quién es el que no respeta la propiedad? Es justamente el gobierno, el que no respeta la propiedad de los peruanos y pretende entregar la selva en un proceso de neocolonización o transnacionalización de la selva. Hay que tomar en cuenta que la selva es más del 50% del territorio nacional. Alberga 8 millones de peruanos y peruanas y que representa el 97% de las reservas de agua dulce que caen de los glaciales andinos, ¿no? Entonces no es poca cosa la Amazonía. ¿Y la declaratoria de emergencia también? Porque todavía se mantiene por 60 días la declaratoria de emergencia justamente en estas zonas donde está la protesta. Es que acá viene el problema, ¿no? Para el gobierno, este es un tema de cumplimiento de la ley. Y para las poblaciones de la Amazonía, este es un tema de vida o muerte. Y por lo tanto, cuando el Estado dice declaratoria de emergencia, para las comunidades de la Amazonía es una declaratoria de guerra. Y eso hay que entenderlo así. Entonces, que el gobierno no entienda esto y que quiera pasear, mecer, manosear a los dirigentes, no solamente es una soberbia, sino es una falta de respeto a los pueblos de la Amazonía. Bien, nueve con dieciséis minutos, nos vamos a una pausa y seguiremos en el diálogo con el líder del partido nacionalista, Ollanta Humala. Diálogo directo, el más completo análisis de la actualidad nacional.